Buenas, aquí Lord Game. Estamos con el Titan Quest y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a ver. Misiones secundarias. Vamos a ver. Misiones secundarias. Vale, tenemos este. Vale. Pues nada, vamos a continuar. A ver si conseguimos otro diente de sabre. No cabe buen estar. Aunque esta arma no está mal. A ver si consigo otro diente de sabre. Luego vamos a ir con dos dientes de sabre. Luego que sí, así que vamos a matar unos poquillos. Digues. Podríamos ir, vamos a ver. En la muralla hay un teletransporte, ¿no? Si no, hay tigres por aquí también. Hay tigres por aquí. ¿Y esto? Esto no me vale. Esto lo vamos a vender. Inteligente. Pero me da experiencia. Bien. Bien. Lo vamos a poner aquí. A ver, aunque lo ponga. Este lo vamos a vender. Y por aquí que hay. Algo que no pueda valer. Esto me podría valer ¿Cuánto vale esto? 611.000 No tengo dinero Me sale ahora para vender aquí Para comprar Cuando no tengo dinero Bueno, si consigo Un diente de sable Pues nada, vamos allá Vamos a darnos Así ¡Eh! Qué rascazo me ha metido ahí el juego Qué rascazo me ha metido ahí el juego Venga, vamos a continuar ¿Vale? Vale, esto va a estar aquí, completemos alguna misión por aquí. Pues nada. Vamos a venir por aquí. Vamos a matar tigres por aquí, a ver. A ver, me falta alguno, un diente de sal, otro diente de sal, por favor. Y esto creo que el verde me da uno a todas las habilidades. No lo sé. Got it. ¡Vamos! Ah, es verdad que no vuelva a caer otro diente de sal. No hay nada. No hay nada. Ah, una cueva por aquí. Ah, por aquí. No me dio mal materiales de estos. De los predadores esos. No un porcentaje de edad. ¿Esto qué es? Cueva del Bosque. Echar un ojo por aquí. Me ha faltado una materia espectral. No hay nada. Esto que... de Alk. Me voy a echar un ojo a esta... A esta receta la tenemos ya. Creo que sí Y con repugnante Esencia de ira de Anubis Sí, esto creo que lo hemos hecho Este hechizo Este hechizo ya lo tenemos Buena suerte Vamos a ir por aquí, a ver No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no romp 35 Quimpa. Tendremos los dracónidos estos. Pazulis. Me lo cargo rápido Esto solta material y todavía no me lo han soltado Me ha matado No, 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 no ahhh ahhh por aquí ahi ahhh ¿no tienes que estarlo? eso esto yo estoy por ponérmelo en algún armadura ahhh 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 Vamos a ver inventario Me voy a dar regeneración de salud por segundo Y porcentaje de regeneración de salud ¿Dónde se puede poner esto? Todo tipo de armaduras Aquí hay otra cuevecilla Esta cuevecilla sí que puede que sea la de Entrada a la cueva Ah, pues no Vale, hemos salido por aquí ¿Y qué hay por aquí? Vamos a ver qué hay por aquí Dependiendo de la cueva ¡Vamos a aumentar el bufón! Vale, me tengo que dar 36, 26, me tengo que dar 2 de destreza. Verdad, 22, 36, 2 de destreza, vale, por aquí, ostras, no me he dado puntillos de habilidad, me faltan por aquí, he subido algún nivel y no me he dado los puntillos, pues vamos a dar aquí, 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 estoy por darme 3 aquí, voy a subir un poquillo las estadísticas, voy a darme 3 aquí, un poquillo. Vale, que pensión que hemos completado. Vale, solo esto de los cofes. Vale, me voy a bajar atrás. Vale, esto nos va a dar a un boss, a un mínimo más. Aquí. O puede que sí. Esto va a dar a un boss. Aquí no hay un boss. Aquí hay un boss. Aquí me suena que había un boss. Será de pasar el juego. En los siguientes niveles de dificultad. Ahí vamos. Ahí vamos a iniciar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Verdad! a ver, sale un ojo rápido a ver creo que sí que hay un boss si no lo hay ahora en los siguientes niveles de dificultad hay un boss estoy casi seguro va, estoy cogiendo por aquí lo que pasa es que no me acuerdo que boss era que bicho era bueno una fumadita de estas 6 de destrez 6 de destrez no he cogido el cadáver es igual ahí se queda hay hay Vamos a ver dónde es los que sueltan los bichos estos venenosos. Aquí hay una aldea. Vamos a activar el portal. Así nos ahorramos problemas. Aquí hay más. Vamos a ver cómo. Aquí hay más. Por aquí para iniciar. Aquí hay. Aquí hay. Vamos a explorar toda la zona que me queda sin explorar. Me queda por aquí una parte sin explorar y esta parte hay una cueva. Aquí hay más. 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 ¡Maldito! Me ha activado todas las misiones Me ha cogido todas las misiones Puto veneno esto El puto veneno Ah Yo no te desaba bien lo que es what that is A ver qué tienes. Esto no me vale. Armadura. ¿Eh? Inteligencia. Nada. Vamos a vender nada. ¿Cuánto vale esto? Vamos a vender... 7500. Fortuna, te seguí. Esto es de uno en uno porque... Puyetero, vené. Vale, me ha soltado material. Voy a esquivar. Vale, me ha soltado material. Vamos a ver qué hay en esta huevecita. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vale. Vale. ¿Cuáles es esto? Bueno, coge. Pero está brillando un azul. Alguna misión, quizá. Pues nada No hay nada aquí entonces Vamos a revisar otra vez Nada Vale, falta revisar esta zona Vale, gatiñes La puta que los parió Vale, me lo he cargado con el veneno No queda nada de vida ¿Eh? Una vara azul, claro Claro que sí, no podía ser una espada azul o algo A ver, salve un ojo Lo guardaré Yo voy a hacer mago A ver que me ha caído Vale, vamos por aquí ¡Chao! Ah, pues los magos Estos tigretones Tengo muy poca resistencia ¿A qué era? A la electricidad La electricidad y al frío Justo de lo que son los magos estos Principles ¿De acuerdo? Vale, mapa No es aquí, ¿verdad? Se va por aquí Puede ser No lo sé Venga, tigretores, plantadme otro diente Por favor Más tigres, por aquí uno élite más Vamos a cargar los primeros estos Vale Llevo esto Esto me puede venir bien Cuando le meta sangrado Cuando le meta sangrado al personaje Vale, venga, tigretores Está muerto Está muerto por el veneno Pero Tigretores Venga, soltadme otro diente De allá Tengo poca defensa Tengo poca defensa Tengo poca defensa Claro que hace mucha poca Con el Estrandar Todavía no me lo he puesto yo Pero voy a tener que poner En breves Me parece algo Cuando el siguiente nivel Me doy algún puntillo Con el Estrandar Hacer yo también Pues sí Exit ¿Dónde está la habilidad? ¿Dónde está el estrandar? ¿De qué? ¿De batalla? Ahí está Ahí está Esto invocaba a Varis, ¿no? Exactamente. Vale, vamos a buscar la huevecilla. A ver dónde cojones está la huevecilla. ¡Suscríbete al canal! Nada. Ahora con el puto Dracónido este, el azul Nosotros nada, pero el azul No estamos mejorando Experienz Estamos matando muy seguido Nos estará muerto A ver, vamos a coger esto A ver, la jueva está ahí Soltadme otro diente de sable, por favor Esto nos falta un material Esto es porque tengo bastante resistencia Al fuego, porque si no La misión secundaria está aquí Verdad No, esto es nada No hay problema Buenas de fuego Vale, aquí hay dos élites Cuidado Nada Ya casi me jodan Vale Nada Algo por aquí Nada por aquí Nada por aquí No hay nada No hay nada Nada por aquí Voy a dejar un coche, interesante, adeguazul por favor, cerrado por el guardián, vale, tengo que matar a los, a estos, aquí, verdad, aquí nada, algo bueno por favor, es lo que hay, vale, vamos a echar un ojo, vale, tenemos que hablar con él, vale, el del poblado, hay teletransporte, verdad, no, está aquí, está aquí, el del poblado es este, está aquí con el que tenemos que hablar, verdad, va, es este, está aquí, a ver, esto va mal, como no, va, va allí, por aquí, a estos no hay problema, los tiros normales, los vagos me matan, no, a esto, a esto nada, tiene pinta chunga también, Eso es un genetito. Tiene pinta de ser un genetito. Vale, ha muerto. Me vale a mal. Claro, pues los otros. Vale, tigretones. Este pepojones es draconar o ancianos. Ah, vale. No es mago. Llevarla. Vale, vale, vale. La verdad, salgo. Vamos a borrar. Cortad los dientes de esa gana. Vale, alba. Vale, nos la dejamos un poquillo, igual que no es la fe, que era el estándar. Vamos por esto rápido, aquí ha caído algo. Por aquí no puedo avanzar. Vale. No me quieren soltar el material, me han soltado dos de vida. Vale. Dos manos. Venga, 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 venga. Vale. Vale. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vale, vale, vale. Cuidado, sale aquí, sale aquí. Venga, sale aquí. Vamos a abrir estos pozos, como si hay algo interesante. ¡Qué vale! Este fue un mago Aquí había una especie de castillo Un palazzo 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 No me han soltado ninguno No se a cuantos he matado Hablando de Da fuerza y da porcentaje de daño físico Un palazzo 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 Esto no me vale para mí, para mago, claro, objetos verdes de mago, ¿cómo no? Vos, es de fuego, no va a tener problemas, creo yo, creo yo que ningún problema con este bicho, vale, algo por aquí, vale, el cofre por aquí, agua azul por favor, es mucho pedido, palacio de jaz, palacio de jaz y disfrutarán, los dios han cambiado a este titano debajo de la montaña, pero no hay peligro, si está libre, puede volver para reparar su crueldad ¿Vale? ¿Vale? ¿Y esto? ¿Vale? 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 Me dais por aquí Me dais por aquí Cuidado Solí, yo sé Me dais por aquí Esta zona Verdad que las estas Otra de estas La misma va Dos objetos azules que me caen el mismo Y encima de mar Pues nada No me caiga algo que me valga a mi Y encima de mar Vale, y esto es un objeto azul El quebradiz Objeto de mal Regeneración de energía y tal Esto no me vale Inteligencia y regeneración de energía Por las arañitas Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Aquí es donde están las hermanas. Ha faltado algún diente de sal. Un diente de sal por favor. Cuidado. Vamos un poquillo. No me lo ha levantado esta pupilla. ¡Pupilla! ¡Pendiente de Jable, por favor! A ver, cortamos el estandarte que no trabajábamos... A ver, no le ponemos nada... ¡Ay! Nada... Nada... Vamos a seguir revisando esta zona... Por aquí... Nada... Nada... Vamos a seguir revisando esta zona... A ver... ¿Hasta dónde va? No... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a aprovechar esto ¡Aquí nada! ¡Ah, estoy hasta el mundo! ¡Previsado! ¡Varrior! ¡Lao Jun! ¡El carma se ha rompido! Tu mon... Vale. Hay muchos de estos... Vale. A ver si me faltan los materiales. Me faltan los materiales. Nada. Y... Cuidado. No. 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 Vamos a ir por el veneno. Vale, pero no es la deus, no es la unica, no es el hacha unica que tiene. Hay una hacha única también de los tigres, una hacha verde, que la ha suelta a la vez. El diente de sabi y el... no sé cómo se llama. No sé cómo se llama para nada. Vale, tenemos que hacer... La hermana Liguá, ¿cuál es? ¿Esta o la otra? Vamos a seguir revisando esta zona. Sí, pero no nos da el veneno de los... Agua azul. Esta creo que no la tengo. Nivel 25. Nivel 25. Bueno. No tiene mala pinta. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Y si lo puedo hacer, esto... Lo veo complicado. Garra de león de dientes de sabi. Creo que tengo. Y piel de yeti. No sé si lo tengo completado. Si no, estoy recogiendo los materiales. Cuidado. Cuidado que me han enganchado con el veneno. Cuidado. ¿Hasta dónde va a dar? No nos va a ver. No nos va a dar. No nos va a dar. No nos va a dar. A ver, todavía no va a dar. Vamos a hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una puerta que había aquí bloqueada. Esta puerta de aquí. Ajá, tal vez. Vale. Vale, lo vamos a dejar aquí. Antes de nada, también. Me tengo que dar aquí. Me voy a dar... Estoy por empezar a darme aquí... Más veneno. Vamos a seguir aquí. Vamos a darnos... Cuánto queda por aquí. Vamos a darnos... Uno. Dos, tres. Así. Y en el siguiente ya me doy algo por aquí. Cuidado de algo, eh. De apoyo. Si no... Vamos a abrir esto. Vamos a matar a esto. Por aquí. A ver si alguno me sale con un día interesante. Está. Por casualidad. Y lo dejamos aquí. Vale, nada. Vamos a dejar aquí el episodio. Voy a vender... Voy a vender... Voy a vender las cosillas. Y en el próximo continuamos. A lo mejor fuera de grabación me pongo a... A matar... Bichejos. Y a recoger materiales. A lo mejor me pongo un rat. Ya os digo. A ver si me cae algo... Algo bueno. Vamos a vender esto. 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 Esto lo voy a guardar. Para... Quitarle la bolsita de veneno. Y que más. Por aquí. Esto. Esto nada. Más armadura, pero... Lo vamos a vender. A vender esto. Lo voy a vender... A 7708. A 8708. Esto. Vale 1. Vale 1 de dinero. Vale. Y el otro lo vamos a guardar. Y... Esta recetilla. Y esto ya... Creo que ya lo tenemos. Esto que de alma. Esto que de alma. Ya lo tengo. Vamos a guardarlo. Sí. Y tal. Y esto. Vamos a guardar estos materiales. Vale. Tengo... Diente depredador. Un 10% de daño y 5% de fuerza. Lo voy a ahorrar. ¿Qué me falta para... Para esto. Esencia de la serenidad del emperador de Yad. No tengo... No tengo... No tengo ninguna. No tengo ninguna. Ni una... Ni una mísera pieza. Pues... Seguramente me ponga a recolectar materiales. Y a partir. Pues nada. Lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Y... Uniós al emperador. Un saludo.